hola chicos y chicas mi nombre es shayna montes y bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien en el día de hoy hoy les tengo un super haul de esta tiendita que es stationery pole lo primero que noté al abrir el paquete es su nueva presentación que es como si fuera un libro un cuaderno y se ve tan genial o sea tiene como el espiral tiene como a los lados como si fuera el papel estuvieran como con separadores de página no sé me encantó mucho la presentación la nueva presentación que tienen en esta tienda y siempre les he dicho que algo que me gusta mucho esta tienda es que no solamente te mandan las cosas así sino que se esfuerzan en que te lleguen en un empaque bonito ecológico como que te dé una sensación no sé muy linda cuando abres tu paquete y Últimamente he estado usando post-its para organizar mis pedidos de mi tiendita Y cuando vi que ellos tenían este dispensador de post-its lo tuve que comprar No había del color que a mí me gusta que es azul o menta así que me pedí este rosado En la parte de abajo viene con este chupito que es como para que no se te esté moviendo por todo el área de trabajo Y me pareció excelente Una de las cosas que me gusta de esta tienda Es que cada semana están sacando productos nuevos Y sacaron estos stickers que son como de temática de ositos, de conejitos y de animalitos Que me pareció súper adorable Y me gusta que la parte de atrás tenga como un osito como para recortarlo Y usarlo ya sea en tu bujo o en algún apunte o para decorar tu habitación Me pareció como algo muy muy bonito No solamente como una etiqueta que uno coge y bota Sino que obviamente uno va a reutilizar esto ifa de las tiras Queso suena A Estensita ¡Gracias! 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 En esta oportunidad me puse un poquito loca con las cintas decorativas. Realmente siempre había visto esto en nuestras tiendas pero nunca me habían dado como las ganas de usarlas porque no les entendía muy bien como el para qué. Pero no sé, las vi, hubieron algunas que me gustaron muchísimo y dije, bueno, las voy a comprar para decorar. Y pienso hacer un video de cómo usar estas cintas decorativas o maneras en las que podemos usarlo, ya sea para decorar cosas o sí, o sea, en general para decorar cosas, pero no sé, tenía como planeado hacer algo. Se me hicieron muy económicas y realmente tienen bastante contenido así que les recomiendo mucho que se las compren, si pueden comprárselas. Y acá les voy a dejar como un pequeño swatch de cada una de ellas. En lo personal mis favoritas fueron las de pingüinitos, las de casitas, las de puntitos y las de rayitas. Fueron las que más me gustaron, me perdieron súper tiernas. Y aparte me pedí esa cinta, ese corrector en cinta. No me acordaba que había pedido un corrector en cinta. Simplemente me encantó, me encantó la presentación, me encantó todo este corrector en cinta. Me encantó que tiene muchísimo, muchísimo contenido. Me encantó, mi 10 minutos. Me encantó mucho, muchas gracias. Me encantó que llene. Me encantó que llene. Me encantó, ¡Lene! Tengo una muestra, y una muestra. Iñad loger, que la llene está perfectamente encarrando a laera, Me encantó, usted pide洗端. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que más me emocionaban de este pedido eran... es como una pluma, ¿no? Es una pluma así súper bonita que tiene diferentes puntitas con las que se pueden hacer diferentes trazos y la pedí súper emocionada por probarla, pero me di cuenta de que no compré tinta y no tengo tinta negra para probarla y fue como que en Chuck. Así que en el futuro estaré comprando tinta y les estaré mostrando en otro video cómo funciona. Y la cosa más esperada de este video por mí, y no sé si por ustedes, son estos libros. No compré uno, ni dos. Compré tres. Estarán diciendo, ¿para qué tantos, Shayna? Bueno, hace muchas semanas, bola de arroz Ara, mi amiga Ara, que sabe que la amo demasiado y si está viendo este video, la amo y soy tu fan número uno. Bueno, Ara hizo un video que me acuerdo que ella organizó sus stickers en algo así y me pareció una forma muy buena de acomodar los flakes de stickers. Los flakes son como los stickers así suelticos como estos, que a mí me da demasiado estrés cuando voy a hacer algo con los stickers y me toca sacarlos todos y después meterlos en esas cajitas. No sé, se me hace demasiado desorden y siento que en estos libritos va a quedar súper ordenado todo así. No sé si lo voy a organizar por colores, por temas, por paquetes, pero estoy muy muy ansiosa por llenarlos. Y esperen ahí que en este video no los voy a llenar, pero voy a hacer un video solamente para mostrarles cómo lleno estos libritos. Y así pueden ver mi colección de stickers y no sé, estoy demasiado demasiado emocionada. Tienen que comprar esto ya si ustedes también son súper fanáticas de los stickers y les encantan. Les aseguro que les va a hacer un favor grandísimo, se van a organizar muy muy bien con esto. Y pues listo chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya encantado este video, a mí me encantó grabarlo para ustedes. Así que nada, los amo muchísimo y les veré en otro video. Se me cuidan, besitos. Chao. 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 Gracias.